¡Mira! ¡Mira chistalito! Para levantar el sino, ponte en pie, let's go ¡Y dile al diablo! ¡Dile así! ¡Ja, ja, ja! ¡Así! ¡Estoquito vive en mí! ¡Estoquito vive en mí! ¡Amén! ¡Amén! ¡Vive en mí! Pues mira, mentiroso a mí A mí no me importa lo que tú me estás diciendo Me tiras una que carga rozando como el viento Del infierno, que aplota, quiere detuirme Pero a mí, a mí no me importa, ¡Ja, ja! ¡No me importa! A mí no me importa lo que tú estás diciendo Si yo confío en ti, me voy a estar cayendo En una depresión que ni la levanta el viento Este movimiento es de Jesucristo Pero en mi mente me levanto de esto Cuando lo conocí, mi vida me cambió Él me recató, Satanás perdió la batalla ¡Ja, ja, ja! ¡Estoquito la ganó! ¡Mi vida sanó! ¡Dile así! ¡Pues él me recató! Canto con gozo y le digo al diablo Mira, mentiroso a mí no me importa lo que tú me estás diciendo Mentiras son las que cargas rozando como el viento Del infierno, que explotan, quiere detuirme Pero a mí, ¡Ja, ja! ¡A mí! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No, no me importa! Diablo, yo te voy a aplastar Con el gozo y la fortaleza que mi Dios me dio Una sonrisa para burlarme de ti Pues tú crees que me vas a detuir a mí Cuando estoy en el lado vencedor Ganado, pues diablo, Jesucristo ganó El día que murió, su espíritu sanó En todos mando, yo lo siento Pues este movimiento es de Dios Me prende las pilas Para arrepender, diablo, mentiroso Por la sangre de Jesucristo Todo demonio arrependo yo Pues diablo, live, I said go Well, I guess I have to say a bit in English Just to make it sure If you think I'm a loser, I'll bring me Joe Well, you messed up in the head Devil, this ain't your faithful friend He's the loser trying to win you over By playing with your head Well, that's a mess up game With my little brain, you're my mind So it's that, devil You won't get to mine I'll praise you God forever And spread his word what I can say Ha-ha, God wins, ha-ha You lose, so give it up Devil, your time messed up in It's ain't about you It's more Cristo movimiento Ya tu sabe